De mi pobre corazón Nada, nada me queda en tu casa natal Solo te la dañas que teje el yuyal y el rosal Tampoco existe y es seguro que seas muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún donde estás Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor Ya me he ido de tu casa y me voy ya ni sé dónde Sin quererte digo adiós y hasta el eco de tu voz De la nada me responde Y en la cruz de tu candado Por tu pena yo he rezado